¿De dónde caras el nombre G-Force? G-Force fue algo que se me vino a la mente, en mi corazón sentí una chispa, más bien diría yo una llama que llamaba mi nombre de G-Force. G-Force para mí es la fuerza, la fuerza femenina, la fuerza de mujer, la fuerza de greatness que yo siento en mi corazón, ese deseo de poder ayudar a la gente. Tengo más de tres años haciendo un poquito de media, comerciales, en la radio, en la televisión, para compañías que yo he trabajado. Entonces, les ha ayudado tanto que tengo un testimonio muy bonito, muy fuerte. Entonces, cuando me preguntaron, ¿qué es tu nombre de tu negocio? ¿Fue algo que no había planeado, algo que no había yo escrito, que dijeras tú, tengo que pensar, no, es algo que simplemente, se me prendió el foco, por así como decimos en español, se me vino en el corazón y nació G-Force Media, de greatness, de, como te digo, por la girls, de gorgeous, de cosas que son inmensas para explicártelas todas en una sola palabra. Y de force para mí es nada más la fuerza y el deseo que tengo para poder venir a ayudar a todos los negocios de aquí del este de Texas. Ok. ¿Qué tipo de servicios va a poder alguien que quede pensar un negocio o que necesita tu ayuda? Disculpa. Que necesita tu ayuda. ¿Qué tipo de servicios vas a ofrecer al público? Vamos a ofrecer branding, marketing y media. ¿Qué es branding? Branding quiere decir cuando ustedes tienen una idea sobre el tipo de negocio que quieren hacer. Vamos a decir que usted quiere abrir un negocio de cortar yardas. Usted ya tiene el equipo, usted ya tiene la idea, usted ya tiene la gente, sabe cómo hacerlo. Pero ahora, ¿cómo va a saber la gente de afuera qué es el plan que usted tiene adentro? Entonces, aquí es cuando llega GeForce a hacerle su logo, a hacerle su brand, a hacerle la marca. Algo que salga de usted. Tiene que salir de un deseo del corazón de la persona que quiera abrir un negocio igual para que nosotros podamos ponerla y ponernos a crear algo que va a poder ser su marca, lo que le va a diferenciar de todas las personas que están afuera que ya tienen ese tipo de negocio. Lo que sigue es el marketing. ¿Qué es marketing? Pues es hacer publicidad, hacer una publicidad fuerte y una publicidad efectiva, pudiéndole dejar saber a todas las personas, ok, ya tenemos su marca, ahora aquí está el negocio y esto es lo que ofrece este negocio. Y por último, vamos a ofrecer todo lo que es media. Usted puede pedirnos fotografías para su negocio, y usted puede hacer un video para poder mostrar su compañía, si usted tiene algún edificio, si usted tiene alguna oficina o algún servicio que sea único o nosotros podemos ayudarle a ser lo único. Y pues media cubre muchas cosas, cubre lo que es Facebook, cubre lo que es Instagram, TikTok, videos, YouTube y muchas cosas más. Tengo muchas personas que están en mi equipo detrás de bambalinas que vamos a estar aquí nosotros para apoyarlos, para sacar su negocio hacia adelante. Porque si usted tiene algún sueño, usted tiene alguna meta, GeForce lo va a cargar a llevarlo a su meta y poderle ayudar a que logre ese sueño y que sea exitoso en su carrera. Bueno, es muy orgullo de ser yo un latino aquí en el este de Texas. Pero cambiando un poquito la entrevista, ¿de dónde eres? Yo soy nacida aquí en Texas, soy una chica tejana, pero yo crecí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que es en la frontera, donde se come mucho las tortillas de harina, se me nota, ¿verdad? Huevos con chorizo, frijoles refritos con chorizo y de la frontera donde crecimos comiendo comida de los dos Laredos, donde traigo una cultura no 100% mexicana, porque mi abuela que en paz descanse era también de aquí de Texas. Entonces, pues nosotros celebramos mucho lo que son las fiestas americanas, como en vez de, yo qué sé, muchas cosas que no celebramos nosotros, porque no somos 100% de... Me encanta decir que soy mexicana y lo soy 100%, pero mi abuela que en paz descanse, nos trató más como el estilo, un poquito estilo americano. Este, y aparte... Sí, es una palabra no me agradable, pero hasta cierto punto sí. Este, y también estudié en una escuela privada, que era bilingüe, entonces, este... Aunque no hablaba mucho el inglés, porque uno de chamaco como que no le pone mucho la atención, pero aprendí a escribirlo, entonces, pues ya, ya venía un poquito sobre eso y pues, el Thanksgiving, el Christmas, el New Year's, todo eso eran lo que es muchas costumbres ya de acá. ¿Cuándo llegaste tú aquí a Tyler? A Tyler llegué hace 7 años cuando me divorcié, porque llegué aquí a Texas hace 10 años, ya casi 11, pero mis hijas nacieron en Atlanta, yo me casé en Atlanta, mi hermano mayor y alguna de mi familia está en Atlanta, Georgia. Pero vine aquí a Henderson porque mi mamá, que gracias a Dios, aún tengo a ella en mi familia, en mi vida, que es muy necesaria para mí, para cada día, saber que la tengo conmigo. Están en Henderson, mis hermanos, y alguna familia está en Henderson. ¿Tus hijas, cuántas hijas tienes? Tengo tres hermosas hijas, de las cuales estoy súper, súper orgullosa. Tengo una nena que acaba de cumplir 24 años. Sí, en Facebook, sí. En Facebook, acaba de cumplir 24 años. Tiene un Master's Degree, como lo puedes ver ahí atrás de ti, en Business Administration, y tiene un Bachelor's Degree en Psychology. Está todavía en casa y trabaja ahorita para una firma de abogados, y entonces estoy muy feliz de ella. Después tengo otra niña de 19 años, que también ya tiene un Associate's Degree en TJC, y está estudiando para veterinaria, así que también estoy feliz y orgullosa de ella. Y ella me está haciendo todo lo que es los servicios que vamos a estar ofreciendo aquí en GeForce, de hacer todo este tipo de logos. Su compañía que está dentro de la mía se va a llamar Lizzie's Letters and Designs, que ella me está haciendo mis playeras, mi mantel de la mesa, mis tazas, las botellas que vamos a estar regalando, todo lo que GeForce va a estar ofreciendo, vamos a tenerlo aquí adentro de esta compañía, gracias a mi muñeca que lo está haciendo. Y pues la última y la más importante, porque es mi bebé, que es mi niña Angelin, que acaba de cumplir 15, está en la high school, y cada día saca mejores notas, y pues, ¿qué te puedo decir? Estoy feliz. Y aparte de hijas, déjame te cuento que tengo también mascotas, y no las puedo dejar afuera. Tengo una German Shepherd que se llama Lola, y parece que tengo un caballo dentro de mi casa porque está enorme. Tengo a Gillo que ya va a cumplir 11 años, que tiene un poquito de alergia, pero que lo amamos. Y tengo a Charlie, que él es mi bebé de cuatro patas, muy chiflado, y tengo un pajarito que se llama Henry, así que tengo una familia muy grande en casa. Sí, es raro que encuentres gente ahorita, porque el virus que está pasando, lo que tiene tanta cosa en la casa, especialmente los animales, porque ya sabes, unos mexicanos, latinos, encuentras gente que no le gustan los animales, y ya que se van para allá, o que no los quieren en la casa, pero es muy, es orgullo escuchar eso. Yo tengo tres en mi casa, tres animalitos, y te digo que tengo una pastora alemán que pesa 86 libras, y mide más de seis pies de alto cuando se para, entonces te digo, está enorme, y muchas de las veces le digo a las niñas, o ella o yo cabe en casa, pero pues, cabamos las dos. ¡Gracias!